Hola, soy Santiago Velázquez, estoy bienvenido acá desde el taller podcast, si pueden entender esa letra. Vengo al taller de podcast porque además de ser un arte creativo que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con la información y la comunicación, también está estrechamente relacionado con lo humano. Como desarrollar más un poco del lado creativo en el sentido de desarrollar un show. Estás presentando los mejores podcast que podés llegar a escuchar en tu vida. Gracias a quién? Al profesor. Les digo es Clear, soy el profesor del taller de radio podcast. La idea es experimentar en el lenguaje radiofónico, entender las nuevas plataformas en las cuales estamos escuchando y produciendo radio y cómo circulan esos contenidos. Es un espacio para aprender de la radio expandida, pero también para crear nuestro propio podcast y seguir alimentando toda la plataforma de Tamaba Podcast. Así que los esperamos los miércoles para seguir compartiendo este espacio de experimentación.